Tengo una vida Tengo una vida Es un marido Se queda mucho en casa El pobrecito Está malito No tiene fuerza Por eso no trabaja Así que amiga Cada mañana Me arruma mucho Y se marcha a la piscina ¿Y qué? Pero una tarde Que se encuentra mal Regresa pronto Para descansar Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! Y se encuentra una mujer Templo de un amado ¡Qué dolor! Esa era pura guerrilla Que se abrió en peñera Que sirvió muchos gritos Que vino el doctor Y que después de mirarte Le entregó su receta Dejo a su hermana Y él le dejó ¡Ay, ay, 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 ay! De verdad De verdad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ni se tu cura, eh! ¡Pero un aplauso! ¡No! ¡Pero un aplauso de uno! ¡Pero también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!